Bueno, ahora vamos a desarrollar el segundo problema de la actividad 4, de la experiencia de aprendizaje, también número 4 por lo que respecta al área de matemática. Entonces, dice el problema, un granjero cercará un campo rectangular, como se muestra en la figura, pero no será necesario cercar a lo largo del río. Se sabe que el perímetro que se cercará es de 3.400 metros. Tenemos el diagrama de la granja, que es de forma rectangular, y uno de los lados colinda con el río. A partir de la situación responde, exprese el área del campo en función del ancho X de este. Solución. Lo que nos falta hallar es la longitud, pero como sabemos que toda la longitud del campo que es rectangular, descontando la frontera del río, es de 3.400 metros. Como ya nos han colocado que el ancho es X, que son exactamente iguales, como toda esa longitud que nos dan para cercar es 3.400, entonces la longitud de la granja que tiene forma rectangular será 3.400 menos 12. Y si sumamos, si sumamos, miren, si sumamos estas tres longitudes, me tiene que dar exactamente 3.400. Ahora, para expresar el área del campo en función del ancho, ustedes saben que el área es igual al largo por el ancho. Entonces, el largo nuestro problema es 3.400 menos 2X, y el ancho es X. Entonces, el área ya saben que estamos escribiendo en función de X, que será igual al largo 3.400 menos 2X por el ancho que es X. Efectuamos, miren, la multiplicación. Tenemos que F de X es igual a 3.400 por X menos 2X por X, 2X al cuadrado. Ordenamos la función cuadrática. Y tenemos que F de X es igual a menos 2X al cuadrado más 3.400X. Ahora, vamos a hallar cuando el área es máxima. Ustedes saben que esta ecuación es una función de segundo grado. Como el coeficiente de X al cuadrado negativo se abre hacia abajo, por lo tanto, tiene un punto máximo que es su vértice. Entonces, primero hallamos la componente X del vértice, con la siguiente fórmula, menos B sobre 2A. Ya saben que en este caso B vale 3.400 y A es menos 2. Reemplazamos, a ver, B es 3.400 y A es menos 2. El resultado de esta división de 3.400 entre 4, porque los signos se eliminan, o menos entre menos más, me da que X es igual a 850. Inmediatamente hallamos el área máxima, que es Y. Reemplazamos en X, 850. Y vamos a obtener que F de 850 es igual a menos 2 por 850 al cuadrado más 3.400 por 850. Efectuando tenemos, multiplicamos 850 por 850 por 2, y eso nos da 1.445.000, con signo negativo. Y multiplicamos 3.400 por 850, y eso nos da 2.890.000. Miren, efectuando vamos a obtener el área máxima, que en este caso es Y, será igual a 1.445.000 metros cuadrados. ¿Ya? Eso es todo y será hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!